Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de ReparaTúMismo. En este vídeo está dedicado al uso del medidor multicomponentes que ya habéis visto en otros vídeos anteriores. En este caso vamos a ver cómo identificaría una electroválvula, que ya lo habéis visto en un vídeo anterior, me vais a decir, y cómo identificaría el motor de una bomba de desagüe. Esta es de un lavavajillas. La electroválvula nos la va a dar como valor de resistencia. Ahora, conectamos entre sus terminales, nos dará unos 4.000 y algo ohmios. Como veis, aproximadamente 3.878 ohmios, y nos lo da como valor de resistencia. En cambio, una bomba de agua nos va a dar como valor de inductor, y nos va a dar los enreos como si fuera una bobina. Ahí le tenemos. 260,3 ohmios, una resistencia menor que la de la electroválvula, y 1,5 enreos. El aparato puede medir enreos, indicándolos como inductor, pero no puede medir valores de microenreos, enreos, o sea, valores muy pequeños. Era una duda que me comentasteis. No puede medir lo que sería una bobina de una resistencia muy escasa, muy pequeña, como sería esta, pero en cambio sí que puede medir la bobina de una bomba de desagüe, o puede medir la bobina de un transformador. Tanto de los grandes como de los pequeños. Por lo tanto, nos da la resistencia y los enreos del transformador. Como veis, 8,1 ohmios, una resistencia muy baja, pero 102 mili-enreos. En este caso. Probamos otro transformador. Y como veis, 51,3 ohmios, 1,32 enreos. Por lo tanto, el aparato mide enreos y enreos sí que puede medirlos. Microenreos, lo que serían bobinas pequeñas, no mide las mismas. Pues nada, hasta aquí este pequeño vídeo. Dedicaré más al tema de los componentes. Espero que os haya gustado, ya que no quiero alargar demasiado el vídeo. Y lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos para tú mismo.